Este mensaje, titulado La invasión de los Estados Unidos, fue predicado por el hermano William Marion Branham un día domingo por la mañana del 9 de mayo de 1954 en el Tabernáculo Branham en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Escuche usted la interpretación al castellano. La voluntad del Señor para que a veces sucedan ciertas cosas. Nosotros fuimos a Denver recientemente y regresamos. Yo creo que ellos quieren un reporte de la reunión. Fueron una de las mejores reuniones que he tenido en años. Tuvimos un tiempo maravilloso. Un poco más de dos mil dieron sus corazones a Cristo, además de aquellos que recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Además de grandes señales y maravillas que nuestro querido Señor Jesús hizo allí entre la gente en Denver. Ellos tuvieron un derramamiento maravilloso y una gran reunión de la gente. Comenzamos alrededor de 5,000 para comenzar. Y conseguimos el Mammoth Gardens y en la tercera noche ni siquiera había lugar para que la gente se parara en el lugar. Tuvimos un tiempo tan maravilloso en las cinco noches. Partimos de allí para ir a Canadá, el muchacho y yo. Y subimos allá a las montañas y vino una tormenta de nieve. Yo creo que ustedes oyeron de ella por su radio y unas 188 personas perecieron en ella. Y estuvimos bloqueados en una acumulación de nieve por varios días allá arriba en las montañas. Y nuestra reunión pasó y tuvimos que regresar a casa ahora antes de partir de nuevo. Así que creemos que quizás todo eso fue por la voluntad de Dios para que sea una mejor reunión y algo más. Él tenía algo planeado para nosotros que no sabemos. Caminamos como en un mundo oscuro, pero no en oscuridad. Solo seguimos según como avanza la luz, entonces seguimos la luz. Y nuestro Padre Celestial quizás tenía algo de lo cual no sabemos nada. Pudiera haber habido algún peligro allá arriba. O por otra parte, Él pudiera estar obrando en alguien para traerlo. Ven ustedes, Dios puede obrar en una persona de esa manera. Él cambia a toda una nación solo por esa persona para traerlos. Y así que nosotros sabemos que todo fue para la buena gloria de Dios. Y le damos gracias a Él por ello y por protegernos. Y había muchos que nosotros, Billy y yo, ayudamos a recogerlos por el camino y cosas como esas, de gente que había chocado y de todo. Pero logramos pasar sin ningún problema. Nos salimos una vez de la carretera, pero eso solo fue por unos cuantos momentos. Y un hombre allá arriba, de un rancho, vino y nos sacó con un tractor, simplemente resbalándose. Estaba muy resbaladizo. Y era una de las cosas que ellos no habían tenido por, no podían, los ancianos no podían recordar, el haber tenido alguna vez una tormenta como esa en ese país, en esa época del año, en Roundup, Montana. Sabemos que en alguna cosa tan sobresaliente como esa, nuestro Señor tenía su mano allí, en alguna parte. Fue con algún propósito para, para nuestro bien, para nuestro bien. Eso es lo que era. Y así que llamé al hermano Neville después de que regresé y yo dije, yo voy a estar en casa el domingo. Y si usted quisiera que yo vaya y quizás tenga escuela dominical, pues muy bien. Entonces yo, y yo estaré muy contento de hacerlo. Él dijo, pues seguro hermano Neville, dijo, siempre estamos tan contentos de que usted venga, con un gran corazón abierto y una bienvenida de esa manera. Y lo puso en su programa de radio ayer. Así que estamos agradecidos por todas estas cosas. Y esta mañana, ahora, siendo el Día de las Madres, La mayoría de la gente, ustedes van a oír sermones del Día de las Madres por todas partes, y a gente hablando de la Madre, lo cual yo pienso que es maravilloso. Dejaré eso para el resto del servicio. Esta mañana, yo había anunciado que un tema de la invasión de los Estados Unidos, sobre lo que yo quería hablar. Lo cual ustedes probablemente oyeron en su programa de radio, y ustedes oirán bastantes de ellos hoy. Y habrá un sermón del Día de las Madres, quizás, esta noche, en los servicios. Y así que pensé, esta mañana, que yo anunciaría la invasión. Yo hablé acerca de ella aquí en Denver, no exactamente con el enfoque que me propongo darle esta mañana, si Dios quiere. Y él, tuvimos un tiempo maravilloso con él. El Señor simplemente bendijo en una manera maravillosa. Como que a veces nos da un, uno tiene que ser sacudido un poquito, para darse cuenta de que se trata todo algunas veces, ¿no es así? Y rogamos que Dios lo haga. Y a propósito, allá arriba, cuando terminamos, los hombres de negocio de Denver fueron los que patrocinaron la reunión. Y fue un patrocinio diferente del que yo haya tenido antes. Y generalmente, los ministros, cuando ellos patrocinan la reunión, dicen, ¿crees anunciarlo? Sí, a la iglesia. Y generalmente, los ministros, cuando ellos patrocinan la reunión, ellos dirán, ¿lo anunció usted? Sí, a la iglesia. Así son los pastores. Ellos quieren que su rebaño sepa al respecto. Eso solo es un, ese es asunto de ellos. Pero los hombres de negocio fueron un poquito diferentes. Ellos querían que el mundo supiera de ello. Así que esparcieron el equivalente de cerca de 3 o 4 mil dólares en anuncios, en todos los trandillas, taxis, en todas las defensas de los carros y en todas partes. Pasamos un tiempo maravilloso. Después de que el servicio terminó, ellos me llamaron hacia un lado. Dijeron, hermano Branham, ¿qué podemos hacer por usted ahora? ¿Qué le debemos? Yo dije, pues nada, por supuesto. Yo dije, ustedes no me deben nada. Yo dije, ustedes pueden pagar la cuenta de mi hotel aquí, si lo desean hacer. Oh, nosotros queremos hacer algo por usted. Y ellos no. Yo no aceptaba nada de ellos. Así que el administrador los llamó. Él dijo, yo creo que a él como que le gusta cazar y pescar. ¿No es así? Dijeron, sí. Así que uno de los hombres de negocio tenía un rancho allá arriba y él dijo, yo simplemente le haré un regalo de eso. Cuando el señor Moore fue a verlo, tuvieron que ir a verlo de 35 milas de caballo. Pues el señor Moore fue arriba a verlo y él tuvo que entrar como 35 millas a caballo. Yo dije, el señor Moore dijo, me gustaría ver a la hermana Branham sentada sobre un caballo yendo allá. Así que él, ellos sí. Pero después de eso, sin embargo, ellos fueron allá a una hacienda en Silver Plum, Colorado. Y ellos compraron un ranchito allá y están preparándome allá una casa de cinco cuartos para mí ahora, también en Silver Plum, Colorado, el cual está en el corazón de las montañas. Así que ustedes, pescadores, supongo que es un buen tiempo, así que sería un buen lugar para relajarse y para después de las reuniones y cosas, si Dios lo permite. Eso depende de él. ¿Ven ustedes? Yo ahora deseo atraer nuestra atención a la Palabra. Y yo simplemente amo la Palabra, la Palabra viviente de Dios. Está dentro de la Palabra, está la vida. Ahora, la Palabra letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y la vida está en la Palabra, porque es la Palabra de Dios. La vida yace en su Palabra. Como si yo les dijera, yo les doy, ustedes dicen, yo tengo hambre esta mañana, hermano Brana, ¿me darían cinco dólares? Yo diré, lo haré. Ahora, tanta vida hay en eso como la hay en mi promesa. De esa misma manera, es con Dios. Cuando Dios promete algo, entonces lo que Dios es, él lo tiene que ser en su Palabra, ¿ven? Esta Palabra, no vale, esta Palabra es lo mismo que Dios. Es Dios. Es Dios. La Palabra de ustedes es lo que ustedes son. Es la garantía de ustedes, solíamos llamarlo. La garantía de ustedes es la Palabra de ustedes. Si no podemos aceptar la Palabra de ustedes, entonces yo no puedo tener confianza. Pero si yo puedo aceptar la Palabra de ustedes para alguna cosa, entonces es un nombre de honor. Y la Biblia dice, en el principio, era la Palabra de Dios, y la Palabra fue con Dios, y la Palabra fue Dios. Y la Biblia dice, en el principio, era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, ¿ven? ¿ven? Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Si nosotros pensáramos, la misma tierra en la que estamos viviendo esta mañana, es la Palabra de Dios. Ese árbol es la Palabra de Dios. Y ustedes, su cuerpo, es la Palabra de Dios. Dios lo habló a existencia de esa manera, lo hizo de la nada, lo cual no tenía nada. ¿Se han fijado alguna vez en la vida humana? ¿De dónde vino? Una pequeña célula, tan pequeña que el ojo humano no podía verla, solo por un gran, poderoso glas. Una pequeña célula, tan pequeña que un ojo humano no podría verla, únicamente a través de un gran y poderoso lente. Y de ahí, salió un hombre de 150 a 200 libras. ¿De dónde vino? ¿ven? Dios solo lo habló, y comenzó, por naturaleza, a crecer, y allí produjo exactamente. Él habló cada árbol, todo, a existencia. Y es una cosa tan maravillosa, maravillosa, esta mañana, ver la Palabra de Dios. Ahora, esta mañana, en el Antiguo Testamento, abriendo en Crónicas. Ahora, esto, esta mañana, en el Antiguo Testamento, abriendo en Crónicas. Yo he estado un poquito indispuesto, mientras ustedes abren en Crónicas ahora, al capítulo 18. Solo un poco cansado. Pero si el Señor quiere, yo no estoy seguro, sabremos más el miércoles en la noche. Si el Señor quiere, y la iglesia se siente dirigida de esa manera, me gustaría tener el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo como un avivamiento aquí. Un avivamiento de enseñanza de la Palabra. Miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, solamente enseñando sobre la Palabra. No servicio de sanidad, sino enseñando. Quizás el Señor nos dirija de esa manera. Y entonces nosotros, yo simplemente, amo estar con ustedes y tener el compañerismo alrededor de la Palabra con ustedes. Muchas gracias por ese buen y maravilloso amén. Muchísimas gracias por ese buen y maravilloso amén. Ahora, en el capítulo 18 de Crónicas, y empezando con el versículo 12, deseamos basar nuestros pensamientos solo por un ratito en este tema vital del día. Primera de Crónicas, o Segunda de Crónicas, discúlpeme, Segunda de Crónicas 18-12. Y leeremos una porción de él aquí, y veamos lo que nuestro Señor nos quiere dar a saber. Y el mensajero, que había ido a llamar a Micaías, le habló diciendo, He aquí las palabras de los profetas, a una voz anuncian al rey cosas buenas. Yo pues te ruego, que tu palabra sea como la de uno de ellos, que hables bien. Dijo Micaías, vive Jehová, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré. Y vino al rey, y el rey le dijo, Micaías, ¿subiremos a pelear contra Ramón de Galahad, o nos estaremos quietos? Él respondió, Subid, y seréis prosperados, pues serán entregados en vuestras manos. Ahora, para basar nuestro pensamiento por unos cuantos momentos, solo una palabra de nuevo a Él sobre esto. Nuestro Padre Celestial, con corazones agradecidos, nos acercamos a ti ahora mismo, en favor de almas perdidas, en favor de aquellos que están necesitados, en favor de la Iglesia. Que el Espíritu Santo entre ahora, rápidamente, en la palabra, rogamos. Llévala directamente a cada corazón que hay aquí, que tiene necesidad. Y cuando Él entregue su mensaje del poder de la palabra dentro del corazón, que todos prosperemos por medio de ella. Esta mañana, al irnos, dejando el tabernáculo, regocijándonos, y alabando a Dios, diciendo, Nuestros corazones arden dentro de nosotros a causa de su presencia. Porque lo pedimos en su nombre. Amén. Nuestra escena se basa, esta mañana, en una tragedia. Y el Antiguo Testamento, para mí, siempre es una sombra o un pronóstico del Nuevo Testamento. Muchas veces, alguien ha dicho, hermano Brana, ¿por qué es que usted siempre toma el Antiguo Testamento? Casi siempre, al tomar un texto, usted regresa al Antiguo Testamento. Yo lo hago porque me gusta la tipología. Me gusta, mi educación es muy limitada, como todos saben. Y la única forma que conozco de estar más o menos correcto, es ver cuál fue el patrón, mirar el plano y ver qué era. Y entonces yo sé que lo que era eso sería algo similar a lo que esto es aquí, porque tan solo es la sombra de ello. Y yo siempre miro atrás al Antiguo Testamento para ver lo que los hijos de Israel hicieron. ver cuál fue el castigo del pecado, ver cuál fue la justicia de los profetas, ver qué eran todas esas cosas, y entonces tendré una idea de lo que esto es aquí. Lo cual ha prefigurado lo que será en la conclusión general en el fin. Durante este tiempo, una gran cosa le había sucedido a Israel. Fue en la oscuridad de su medianoche. En el Antiguo Testamento, si el Señor quiere, quizás en los servicios venideros, me gustaría mostrar cómo es que las siete edades de la iglesia fueron tipificadas en el Antiguo Testamento. ¿Cómo es que empezaron exactamente como en el principio de las edades de la iglesia, de la iglesia gentil? Y pasó a través de una edad oscura similar y entró en el glorioso tiempo de Pentecostés en el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia primitiva de la, en la dispensación judía. Luego pasando por otro periodo de la iglesia gentil por una edad oscura, y luego entrando de nuevo al milenio en el fin. Ahora, ¿cómo es que allí atrás, en los siglos del medio, este gran rey Aqab subió al poder? Y él, en cierta manera, estaba beneficiándose de la reputación de los otros reyes israelitas. Lo cual era un, Aqab mismo, era una especie de, de creyente fronterizo. Yo frecuentemente me he referido a él de esa manera, porque parte del tiempo él estaba en este lado de la cerca, y parte del tiempo en aquel lado de la cerca. Uno nunca sabría, donde pararse, un hombre que es así de inestable. O una persona que profesa ser cristiano, y así de inestable, uno no sabe qué hacer con respecto a la persona. Hoy son cristianos, mañana uno no sabe dónde están. En la iglesia hoy, ellos están regocijando y cantando y alabando a Dios, y mañana andan afuera bebiendo, de juerga, corriendo de acá para allá. Entonces, con ese tipo de persona es difícil hacer algo. Yo recuerdo, siendo un muchacho, una vez tuvimos un caballo que acostumbraba a brincar las cercas todo el tiempo. Y yo creo que muchos de ustedes, hombres de mi edad, sabrían de los días del caballo, de los días de la carreta. Yo he pasado muchas veces, aquí por esta calle, manejando un caballo y una carreta yo mismo. Yo tengo 45 años. Así que ellos, recuerden, a este caballo le poníamos un yugo sobre su cuello, como uno se lo pondría a una vaca, y le impedía que se brincara a la cerca. Y él brincaba de todas maneras. Y él se quedaba trabado con ese yugo, y lo hacía dar vuelta, y demás, él lograba pasar sobre la cerca. Y un día, lo que él, yo me preguntaba qué estaba trayendo a ese animal. Y había un gran sumidero allí abajo. Ahora, él estaba parado en alfalfa alta, pero él quería, había algunas hojas de pasto de huerto en un sumidero. Y él brincó esa cerca, y se metió en ese sumidero, donde estaba todo este alambre y vidrio, pues él estaba en nuestro basurero. Y se metió allí para conseguir unos cuantos bocados de ese pasto de huerto. Y nosotros tuvimos que conseguir más caballos y jalarlo fuera de ese sumidero. Cuando él se metió allí, él se quedó colgado. Y cuando él estuvo allí, él estaba temblando y sangrando, y, ¿y cómo estaba él? Solo por coger un bocado o dos de ese pasto de huerto, cuando él estaba parado en alfalfa casi hasta sus rodillas. Yo frecuentemente he pensado en ese cuadro. El camino de un transgresor es duro. Él simplemente no se quedaba quieto en donde él estaba comiendo y teniendo un tiempo maravilloso. Pero él tenía que brincar a la cerca e ir a herirse todo y cortarse de esa manera, solo para coger un bocado de pasto de alguna otra clase diferente. Ahora, poco más o menos, de esa manera lo hace la gente que brinca a la cerca de los pastos de Dios. ¿No creen ustedes eso? Se sale, sale hoy, entra. Está en la iglesia teniendo un tiempo maravilloso. Luego mañana se vende por algo así. Eso lo hace muy difícil. Acab era más o menos ese tipo de persona. De toda manera, en que sopraba el viento, Acab tenía desplegada su vela, si estaba en este lado o aquel lado. Su matrimonio lo echó a perder, con una mujercita, la cual era una princesita, la hija de un rey, una Jezabel. Muy hermosa a la vista, una mujer muy hermosa, pero ella era malvada en su corazón. Y ella era una idólatra, y ella hizo que todo Israel... Ahora, como me gustaría tocar eso solo por unos minutos, sería, en entrar al corazón de esto, solo la maternidad. Ven, allí. Y cuando un hombre empieza a prepararse para casarse, el tipo de muchacha, mujer que él... Es más que solo ver la belleza. Ustedes tienen que buscar a alguien que ambos estén unidos en alma y cuerpo. Alguien que verdaderamente va a ser su amiga y compañera, que se quedará con ustedes a través de las buenas y de las malas. Ahora, pero Acap, él simplemente se enamoró de ella, porque era hermosa, yo supongo, y se casó. No podía ver nada más con respecto a ella, por causa de ser tan malvada. Y ella llegó allí. Y entonces, por supuesto, estando envuelto con ella de esa manera, y la amaba, pues él hizo que todo Israel pecara y que estuviera en contra de Dios. Y que derribara los altares de Dios, construyendo los altares de Baal. Y ellos tuvieron adoración a Baal por todo Israel en ese tiempo. Ahora, su esposa había hecho que el justo Nabot... Muchos de ustedes han leído de él. Como él tomó su huerto, por medio de engaño, y juró una mentira, y tenía falsos testigos en contra de él. Porque ella quería hacer algo por su esposo, y mató a un hombre justo, para poder obtener un huerto que estaba cerca, junto al terreno del palacio. Todo esto, Dios estaba mirando hacia abajo. Así que el profeta Elías, el cual era un gran poderoso siervo del Señor, profetizó y le dijo a Jezabel lo que le sucedería a ella. Y él le dijo a Acab que los perros lamarían su propia sangre. Ahora, cuando Dios ha dicho algo... Cuando Dios ha dicho algo... Por supuesto, en aquellos días, la palabra directa del Señor venía a través del profeta. Dios habló muchas veces, y de muchas maneras, a los padres por los profetas, en este día postero, por su Hijo Jesucristo. Así que esta es la palabra. Y si algo es contrario a eso, déjenlo en paz, ¿ven? Ahora, secundariamente, él habla hoy a través del profeta, el vidente y demás. Pero primero es esto, la palabra. Ahora, y Acab había hecho esta maldad. Y él continuó, Dios bendijo a la gente por muchos años. Y finalmente, Jehoshaphat era rey sobre Judá, mientras Acab era rey sobre Judá. Y entonces, Jehoshaphat era un hombre justo. Él era el hijo de Asa. Asa era un hombre justo, y él derribó los altares de ídolos, edificó los altares de Jehová. Y ellos estaban teniendo un avivamiento a como fue en Judá. Y entonces, después de un tiempo, Jehoshaphat, o Acab, mejor dicho, envió y él encontró otra parcela en Siria que él pensó que le pertenecía, que él pensó que iría a tomarla. Así que él le preguntó a Jehoshaphat si él vendría y haría una alianza con él. Y por supuesto, hay un gran peligro ahora, ¿ven? Cuando ellos vieron a este gran rey, Acab, allá, y ellos vieron a este grande aquí arriba, Josafat. Uno de ellos, un tibio, el otro, un hombre lleno del espíritu. Vigilen cómo hacen ustedes su alianza. Vigilen lo que ustedes están haciendo, cómo ustedes mismos se unen en yugo con incrédulos. Manténganse ustedes mismos limpios, especialmente en el día en que estamos viviendo. Yo creo, iglesia, sin una sombra de duda, esto está ardiendo en mi corazón. Esa es la razón de que estoy esperando estas cinco noches pronto, para una vez más, antes de que suceda, darle a esta iglesia un escudillamiento minucioso a través de la Biblia. Estamos viviendo en las sombras del tiempo. Pudiera suceder en cualquier momento. Cuando vemos los tiempos venir para que cosas acontezcan. La mismísima maldad del enemigo, los mismísimos poderes. Vemos estas tormentas de nieve y todo sucediendo, todas estas pestilencias, todas las diferentes cosas. Todo eso es causado por estas interrupciones de disparar estas bombas y cosas. Ellos están trastornando las cosas aquí. Y ellos están jugando con el gran laboratorio de Dios para cumplir su palabra. Va a suceder. Así que el hombre de pecado se está levantando en poder, tan engañoso. Oh, yo escuché a un ministro esta mañana. Un hombre lleno del espíritu, tomando la marca de la bestia y diciendo que el anticristo era Rusia. Rusia no tiene nada que ver con ello. No señor, eso es escrituralmente. Ahora, pero fíjense en este gran tiempo en que estamos viviendo. Una advertencia. Ahora, este Jehoshaphat se siente muy bien porque el gran rey de Israel dijo, ven, visítame. Ahora, este Josafat sintiéndose más o menos bien, porque el gran rey de Israel dijo, ven, visítame. Y él fue allá, y ellos tomaron bueyes y ovejas y demás, hicieron sacrificios. Todo el tiempo, allí abajo, en el corazón de Acap, él era un engañador. Porque él no estaba adorando eso, ofreciendo esas ovejas y cosas con un corazón sincero, porque después de todo, él se inclinaba más a la religión de su esposa. Y fíjense, así como Acap se casó con Jezabel durante el tiempo de esa gran edad oscura de Israel, él introdujo idolatría en Israel, un mismo tipo de hoy. Justamente en la edad oscura, cuando salimos a través de los primeros apóstoles, la segunda, la tercera, en la edad oscura, en la edad oscura de 1500 años. Justamente en la edad oscura, cuando salimos a través de los primeros apóstoles, la segunda vez, la tercera vez, entrando en la edad oscura, los 1500 años. Justamente como Acap se casó con Jezabel e introdujo idolatría en Israel, Así mismo, la iglesia del Espíritu Santo se casó con ismos y volvió a traer idolatría, y hoy es una forma de cristianismo. ¿Ven? ¿Ven? Muy oscuro. Y ahora ha seguido avanzando cada día. Cada edad de la iglesia avanza hacia esa misma cosa. Llega al gran clímax, a la condición tibia, la tibia edad de la iglesia de la odisea. ¡Oh, qué hora más horrible en la que estamos viviendo! Escuchen, yo quiero confesar aquí mismo antes de que vaya más lejos. Yo soy un predicador chapado a la antigua que está anhelando ver los días antiguos de nuevo. Yo he visto tanto de esta personificación Hollywood glamorizando el evangelio al grado de que estoy harto y cansado de ello. Sí, señor, yo quiero ver lo antiguo. Me temo que estamos haciendo el cristianismo demasiado hermoso para la gente. Es una línea peligrosa. Ahora, Jehoshaphat viene y piensa, oh, bueno, este gran rey de Israel, yo solo, oh, nosotros, todo va a estar bien. Y en medio de todo este gran glamor, ¿qué hizo él? Él hizo una alianza para subir y pelear con el enemigo, bajo motivos comunes, porque dijeron, ambos somos el mismo pueblo. Pero no lo eran. Uno era un grupo lleno del espíritu, el otro era un grupo tibio. Ellos no son el mismo pueblo, no, señor. Ustedes no pueden tener la oscuridad, no pueden tener compañerismo con la luz. La noche no puede existir en la presencia de la luz del sol. Y el tiempo más engañoso que existe es entre los tiempos. Precisamente cuando el sol se está metiendo o saliendo, es el tiempo más engañoso que existe. No hay suficiente visión para ver claramente. Sus luces en su automóvil no alumbran bien y claramente. Es mejor que haya oscuridad o luz. Jesús dijo, se caliente o frío, no tibio. Precisamente esa es la línea peligrosa. Y entonces Josafat, cuando él descendió, y entonces esta gran alianza fue hecha, la cual no agradó a Dios. Y ahora fíjense, precisamente en su tiempo, en toda la excitación, He alcanzado favor con este rey. Yo, yo, yo tengo compañerismo con este vecino. Yo tengo... Ven, tengan cuidado de eso, iglesia. Ven. Eso es lo que causa todo el problema aquí alrededor de este tabernáculo y alrededor de otros. Ven. Tengan cuidado con qué se están mezclando. Ven. Salgan abiertamente, y una u otra, o estén a favor de Cristo o en contra de Él. Ven. Ahora, este hombre hizo la alianza, y él pensó que había hecho algo grande. Sí. Cuando él dijo, ¿no está ahí ahora? Antes de que podamos ir, debemos consultar al Señor sobre esto. Sin embargo, cuando él dijo, no hay allí ahora, antes de que podamos subir, ¿no deberíamos de consultar al Señor acerca de esto? Ahora, a Josafat le quedaba suficiente religión en él, en su error, que él había ido allá a donde este rey. Pero él le quedaba suficiente religión en él para pensar, pues nosotros al menos deberíamos de consultar al Señor. Ahora, Acap iba de salida sin decir una palabra, solo su propia manera mecánica, física y humana de hacer las cosas. Yo solo me pregunto, aquí mismo, iglesia, si eso no ha sido muchas veces en que hemos cometido errores. Figurándolo y decimos, pues debería de ser de esta manera, y lo establecemos de esa manera. Yo creo que ahí es donde mucho del evangelismo americano está hoy. Que lo hemos establecido en una forma de, yo diría, evangelismo de Hollywood, con mucho glamour. Nos fijamos que el evangelista viene a la plataforma hoy, y oh, él está todo envanecido, y cuenta un montón de chistes antes de que empiece a predicar, y cosas así, y se comporta así, y actúa como un payaso en el púlpito. Cuando llega el momento de hacer un llamamiento al altar, la gente ni siquiera ve ninguna sinceridad, la gente ni siquiera ve ninguna sinceridad por medio de la cual se haga un llamamiento al altar. Eso es correcto. Esa es la razón de que el mundo ha entrado hoy en una condición tibia en la que está. Yo me pregunto hoy, solo es hoy, yo, la iglesia, hemos tratado de enviar a nuestros muchachos a la escuela, aprender psicología, y así por el estilo, para saber cómo preparar un programa. Para ponerse en el púlpito y arreglar nuestro, el mensaje es tan seductor que captará a la gente y captará su atención. Y muchos grandes psicólogos salen como maestros de esa manera, y hacen una gran representación de algo. Y yo tan solo me pregunto, cuando ellos, siempre estamos diciéndoles de la belleza y de la atracción de la iglesia. Pero fallamos en decirles, el que me sigue, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Me pregunto si no hemos hecho la belleza de la iglesia demasiado hermosa para la persona que entra. Por ejemplo, la iglesia bautista hoy tiene un lema, un millón más en el 44. Aceptando miembros por millares y millares de millares sin ser convertidos. Solo personas que entran y se unen a la iglesia. Y es una desgracia para la iglesia de Jesucristo el aceptar a tales miembros. Ellos todavía beben, todavía fuman, todavía apuestan, todavía mienten. Ellos vienen a la iglesia esperando ser entretenidos por un montón de evangelistas de Hollywood que se suben. Representando mucho glamour y con muchos grandes instrumentos colocados de arriba abajo en la plataforma. Cuando deberían tener allí un llamado al altar, chapado a la antigua, poniendo a Dios primero, clamando. Donde hombres y mujeres no vienen a glamourizar o subir corriendo y actuar como payasos, sino a ir al altar y darse cuenta allí que por la muerte de Jesucristo, que murió por ellos, que van a regresar otra vez a ser sinceros con Dios. Y yo me pregunto si no estamos viviendo en esa clase de tiempo. Cuando tomamos grandes evangelistas, como muchos que están atravesando las tierras hoy, grandes evangelistas conocidos que han estudiado psicología y que atraen a la gente a la iglesia. Pero una vez que ustedes los meten en la iglesia, entonces, ¿qué les van a hacer ustedes a ellos? ¿Qué les va a suceder después de que entren en la iglesia? Solo se unen a la iglesia y regresan con el mismo pecado y con el mismo deseo, con que ellos vinieron a la iglesia, ellos regresan de la misma manera. Y esa es la razón hoy que el mundo mira, dice, bueno, si ese hombre tiene religión, si esta persona tiene religión. Me temo que lo hemos hecho demasiado fácil. Es, yo amo, yo pienso que el gozo, ciertamente, yo creo que todo gozo está en Jesucristo. Eso es correcto. Yo creo que es gozoso y feliz. Pero recuerda, hermano, es el camino y agonía y sufrimiento y la cruz. Ustedes deben darse cuenta de eso también. Eso es correcto. Yo me pregunto si no lo hemos pintado demasiado, demasiado suave. Yo estaba mirando y mi esposa puso, íbamos de salida, y ella puso una rosa en mi abrigo esta mañana. Ella dijo, tú deberías de ponértela, tu madre está viva. Y yo dije, oh, cariño, yo no sé. El día de las madres es maravilloso, pero eso es parecido al mundo. Ellos han comercializado la cosa solamente para vender flores y cosas como esas. Pues es un descrédito para la madre. Pues mi madre es mi madre cada día del año. Pues mi madre es mi madre cada día del año. Sí, señor. No solo un día. Yo diré, ¿ama usted a su madre? Yo le envié un ramo de flores el pasado día de las madres. Bueno, hermano, ella debería ser madre cada día. Pero es comercial. Esa flor es hermosa. Me gusta una flor bonita. Yo pienso en eso así como lo hago. Yo pienso en eso así como lo hago. Cuán hermosa es la flor. Florece y tiene fragancia. Y el trauceúnte la huele. El animal pasa por allí. La huele. Pero ahora miren, es bonita. Como la iglesia del Señor Jesucristo es la cosa más gloriosa. Sanidades divinas y poderes y maravillas y señales y milagros y liberación del pecado. Es un lugar hermoso. Pero mire, si esa rosa tendremos la iglesia que venir como toda la naturaleza. Esa rosa siendo bonita, toda vaca en el campo, la lamería si pudiera. Pero la naturaleza proveyó bayonetitas, unas lancitas saliendo allí, llamadas espinas, y ellas las dejan en paz. Eso la protege, eso es exactamente. Y yo pienso, hoy, si no tenemos la palabra de Dios más cortante que una espada de dos filos alrededor de la belleza del poder de la santidad de Dios, vamos a permitir que toda vaca en el campo la lama y la escoja. La va a estropear, será una desgracia para la iglesia, eso es correcto. Yo pienso, hoy, que lo que necesitamos son más ministros chapados a la antigua, llamados por Dios, toscos. Quizás sin mucha educación, pero traerán a la gente a un altar y allí agonizarán. No con un gozo y riéndose y tronando chicle y poner el nombre de ellos en un papel. Pero hermano, un clamar a la antigua y morir, hasta que hombres y mujeres se arrepientan completamente de sus pecados y se acerquen a Dios. Amén. Les digo, tenemos, levanten sus manos quien quiera aceptar a Cristo, todo de esa manera. Eso está bien, hermano, pero eso no expulsa el pecado. Ustedes tienen que arrepentirse primero, enmendarse, llegar allí y clamar verdaderamente. Yo puedo recordar los tiempos cuando la gente chapada a la antigua caminaba por los pasillos y de arriba abajo por los caminos, clamando y hablándole a sus vecinos. Esos eran los cristianos de aquel día, hablando acerca de las cosas del Señor. Y hoy ponemos nuestro nombre en el libro de la iglesia y salimos y nos quedamos en la casa y nunca decimos una palabra al respecto, despreocupados. Mientras pertenezcamos a la iglesia, está bien. Estoy seguro de que estamos todos ahí, gente. ¡Mira! Amén. Gente, estoy seguro que ahí estamos cerrados. Examínense. Porque eso no va a resistir en los juicios. No, señor, no lo hará. Nada menos que el que me sigue, niéguese a sí mismo, tome su cruz y muera diariamente. Quédense muertos allí en la cruz, eso es correcto, agonía. El camino, yo tomaré el camino, cantan ustedes, con los pocos despreciados del Señor. Yo pienso hoy, qué tiempo en el que estamos viviendo. Ese evangelismo, ellos los ponen en grandes luces brillantes y ellos tratan. Cuando ustedes ven al evangelista venir a la ciudad, uno se pregunta, Yo, mis reuniones han sido culpables de lo mismo, eso es correcto. Yo me pregunto, ¿quién viene a la ciudad algunas veces, el evangelista o Jesucristo? Pues ellos tienen, yo fui a un lugar aquí, no hace mucho, donde un cierto evangelista debía llegar. Y el nombre de Jesús, pues ellos tenían la fotografía del evangelista, el hombre de la hora. El hombre con esto y el hombre con aquello. Yo algunas veces pienso en mi ministerio y veo gente venir. Y me meto en un cuarto de hotel, digo, Dios, ¿a quién, a quién viene la gente a ver? ¿A mí o a ti? ¿Ven? Si ellos vienen a verme a mí, todavía están perdidos. Pero, oh Dios, hazme pedazos, llévame. Yo quiero representarte a ti, delante de quien me pararé algún día, con manos temblorosas, y un cuerpo tembloroso y débil, mirándote. Sabiendo que mi alma depende de tu decisión. Exaltemos a Cristo. Hoy, ustedes dicen, pues yo pertenezco a la bautista, soy un metodista, yo pertenezco al tabernáculo, yo hago esto. Oh, eso no tiene nada que ver con ello, en lo absoluto. Yo algunas veces me pregunto, no hace mucho aquí, yo vi un anuncio, donde una cierta campaña venía a la ciudad. Y la palabra del hombre, el nombre del hombre, estaba en grandes letras, de un lado al otro, así. Y en la parte de abajo, en una esquinita, decía Jesucristo, el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Muy abajo en la esquina, ¿ven? Ellos quitaron todo lo sagrado de Cristo y lo pusieron en algún hombre, o en alguna iglesia, o en alguna organización. Hermano, yo les estoy diciendo, ustedes pueden pasarla con el glamour, payasadas de Hollywood, de esa manera, y eso es según la iglesia. Pero en la presencia de Jesucristo, Él es el que debe ser glorificado, eso es correcto. Ahora, esa es la verdad, mi querido hermano y hermana. No se sientan enojados conmigo. Ustedes solo recuerden que yo les estoy predicando a ustedes. Yo quiero predicar como si este fuera el último sermón que yo prediqué en mi vida. Yo quiero predicar cada sermón que predique, como si fuera un hombre moribundo, predicándole a hombres moribundos. Y lo soy. Mi luz está apagando cada día, también la de ustedes. Y somos mortales moribundos, y tenemos que encarar al Dios viviente uno de estos días, y más vale que estemos en profunda sinceridad acerca de esto. Y solo en un glamour, y comportándose así, y unirse a la iglesia, e ir aquí y allá, actuar de esta manera y de aquella manera. Más vale que estemos teniendo reuniones de oración a la antigua en nuestros hogares, y que estemos clamando a Dios día y noche. El día está a la mano, el tiempo de aflicción, el tiempo de angustia. La Biblia dice, un día oscuro, y estamos viviendo en él. Cómo este gran hombre fue allá, bajo el entusiasmo. Se unió con los tibios, con los fronterizos, y pensó que estaba haciendo algo grande, pensó que Dios lo estaba bendiciendo. Y sin darse cuenta, que allí mismo, él estaba trayendo a todo este grupo con él. ¿Qué? Que nuestro grupito de Judá, de Judá, aquí arriba, descienda, y nos unamos con las grandes tropas de Israel. ¡Qué poderoso pueblo seremos! Allí lo tienen. Y esa es la misma línea de engaño que el diablo está usando ahora mismo, para introducir el anticristo, tan cierto como estoy parado en esto. Uniremos nuestros esfuerzos. No podemos hacer eso. ¿Cómo pudieran andar dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Estos Estados Unidos están haciendo lo mismo, la mismísima experiencia y el mismo error, cuando se unió con Rusia allá atrás, en el tiempo en que ellos estaban casi listos para tener guerra, y nos comprometimos con Rusia. Y ahora ustedes ven lo que obtuvimos, ¿no es así? Tenemos nuestros aviones y todos nuestros secretos y nuestras bombas atómicas, y todo yaciendo allá, para regresárnoslas, haciéndolas explotar. La misma cosa sucede con lo espiritual. Entonces nos damos cuenta que después de que Josafat había hecho esta alianza y ellos consultaron. Ahora observen, observen al mundo exterior. Él dijo, seguro, tenemos bastantes profetas aquí, tenemos un seminario lleno de ellos. Ellos fueron y consiguieron a los hombres que habían sido entrenados, que sabían psicología, que sabían todo al respecto. Dijeron, suban ahora y vamos a preguntar y consulten al Señor. Todos ellos, por supuesto, en sus mentes carnales, envanecidas, subieron allá y dijeron, ahora, miren, nosotros, sube. El Señor está contigo y el Señor te va a dar esa parcela allá arriba, que va a ser tuya. Acornearás a los sirios completamente, lo vas a hacer. Uno de ellos, hasta se hizo él mismo un par de cuernos de hierro, y empezó a correr así alrededor, diciendo, esto es, acornearás a los sirios alejándolos. Pero, Josafat, un poco más espiritual, para soportar esas payasadas tontas, eso es correcto. Que Dios nos dé más Josafats, hartos y cansados de estas payasadas de Hollywood, eso es correcto. Fingiendo, pretendiendo, ser algo que no son. Aparentando, dramatizando, atrayendo. Y luego, cuando ellos entran, ¿qué tienen ustedes cuando él entró? Es como pedirle a un hombre que venga a nadar, y en un desierto. No hay nada, sino arena, sobre la cabeza de ustedes, para después causar dolores. Ahora, fíjense, ¿a qué los pueden traer? Una señora me dijo el otro día, un hombre me dijo, yo iría a la iglesia, ¿pero qué? ¿Qué conseguiría cuando yo fuera a la iglesia? Dijo, todo lo que hacen es organizar alguna cena, y sobre esto, aquello y lo otro. Y la señora dijo, yo me quedé sin habla, porque yo no sabía a dónde mandarlo. Allí lo tienen. Dijo, quisiera poder encontrar una iglesia antigua, donde verdaderamente cante los antiguos himnos, y vivan piadosamente. Los niños que tienen hambre, ellos comerán de un bote de basura. Depende de la iglesia del Dios viviente, el alimentarlos con la verdadera palabra viviente del, de Dios. Allí, y todo ese glamour y cosas, Josafat dijo, ¿no hay uno más? Uno más, dijo Acav, ¿pues para qué necesitas uno más? Tenemos 400 hombres de los mejores seleccionados, educados, mejor alimentados y mejor vestidos que hay en el país, de pie a aquí. Cada uno de ellos, unánimes y en un solo corazón, y a una sola voz, diciendo, ve, Dios está contigo. Me pregunto si los Estados Unidos no se ha encontrado con la misma cosa. Me pregunto si la iglesia de Dios no se ha encontrado con la misma cosa. Me pregunto. Pues dicen, mire, ellos están teniendo éxito, ellos están teniendo grandes reuniones, ellos están atrayendo a miles a la vez. Pero me pregunto si no hay tan solo uno más. Yo me pregunto si no hay algo diferente. Nos damos cuenta que tenemos 30,000 convertidos en seis semanas, y seis semanas después no tenemos ni uno. Hay algo malo en alguna parte, eso es correcto. Y todo es glamor, un fingimiento. El mundo a través de la televisión, a través de la radio, a través de películas y esos medios allí. Han corrompido a esta nación con la tontería de Hollywood, ¿correcto? Todo quiere estar en un gran glamor. ¿No es esa la verdad? Ustedes saben que es la verdad. No tenemos más de la religión antiguada que solíamos tener, años atrás. Ya no tenemos de la religión chapada a la antigua que solíamos tener hace años. Es porque ha sido abandonada. Llegaremos a eso en un momento, ustedes verán. ¿Por qué? Qué hermoso cuadro, o qué cuadro más conmovedor debería decir. Y aquí venía este Josafat, dijo, sí, yo los veo a todos. Ellos, todos tienen sus títulos, y fuera lo que fuera. Ellos también son profetas, son grandes ministros. Son grandes universidades, y son todo esto, salieron de grandes universidades, y son todo esto. Salieron de la gran escuela del profeta y de todo. Todos están unánimes. Eso es verdad, pero ¿no hay tan siquiera uno más? Pues, ¿para qué necesitas uno más cuando 400 están dando su consentimiento a la vez? Pero ese hombre, muy profundo, en su corazón tenía a Dios. Y él sabía que había algo malo acerca de eso. Sí, señor. Él sabía que había algo malo. ¿Por qué? Permíteme darles la escritura, no la cita, pero aquí está lo que percibo. Yo sé que Josafat sabía que es hipócrita allí. Acá, que él no estaba bien con Dios. Y Elías le había profetizado la palabra de Dios a él. ¿Y cómo podía Dios bendecir lo que él había maldecido? Amén. Yo digo la misma cosa hoy, amigo. Y la iglesia del Dios viviente, que está parada fiel a Dios, dirá la misma cosa. Usted no puede mezcar aceite y agua y llamarlo salvación. No pueden. Usted tiene que separarse, hermano. Algo tiene que suceder. Si queda alguna esperanza, tenemos que hacer algo y hacerlo rápidamente. Porque la hora, el rapto, está a la mano. Las cosas se están acumulando. Todo y la iglesia está tan distanciada. Ellos leen todas las clases de revistas, libros, historias y de todo. Yo pudiera hoy ir a una iglesia y puedo decir, oh, ¿cuántos saben? Ellos saben cada himno después de uno de estos grandes avivamientos. Ahora, ¿en qué página está cierto, cierto himno? Ellos saben quién es. Ellos lo saben. Ellos saben quién es. Ellos saben quién está de candidato para presidente y quién está de candidato para esto. Y cuántas estrellas de cine se casaron. Esto y aquello y lo otro. Pero de la palabra de Dios, ellos no saben nada. Allí tienen. Así que estamos dando su... Y sin embargo, ellos profesan ser cristianos. Y la gente no es culpable. Es de atrás de la plataforma de donde ha venido. Exactamente. Es de atrás de la plataforma. Exactamente. Es de atrás de la plataforma. Ellos les enseñan toda clase de ritmos y toda clase de esto y aquello y organizaciones. Cómo hacerlo a uno predicar. Y todo de esa manera. Me pregunto si es pagado. Nada en contra de ello. Pero me estoy preguntando si ese es el requisito de Dios. Cuando Jesús dijo, el que no naciere de agua y del Espíritu, de ninguna manera puede entrar en el reino. El que te... Venir en pos de mí. Niéguese a sí mismo y su propio placer mundano. Tome su cruz y sígame. La cruz es un símbolo de muerte. Agonía. La cruz es un símbolo de muerte. Agonía. El que va a ser un cristiano. Let's strip himself of his own thoughts. El que va a ser un cristiano que se despoje a sí mismo de sus propios pensamientos. Let's strip himself of his own works. Que se despoje a sí mismo de sus propias obras. Let's strip himself of everything. Que se despoje a sí mismo de todo, negándose a sí mismo y que tome esa consagrada cruz y que me siga diariamente. El que quiere venir en pos de mí, que haga eso. Eso es lo que dijo Jesús. Pero hoy nosotros decimos, todos tengan un gran tiempo. Con todos batman sus manos, todos griten, aleluya, todos hagan esto. Oh, como tenemos un montón de alboroto. Amén. Dios, sacamos estos nuevos cantos y los cantamos tan rápido que parece que vamos a correr a través de la pared con ellos o algo así. Cuando pienso, si estuviéramos cantando más cerca a mi Dios a ti, fuera mucho mejor para la iglesia. Los antiguos himnos. Consiguen a mucha gente de orquestas de bailes. Algún muchacho en una orquesta de baile tocando acá anoche y esta noche tocando aquí en la iglesia del Dios viviente. Es una abominación ante los ojos de Dios. Que ese hombre sea probado primero y que produzca frutos dignos de arrepentimiento para mostrar que él está bien con Dios. Ellos traen el mundo del jazz allí mismo a la plataforma. Ellos traen la predicación glamorizante de Hollywood directamente a la plataforma. ¿Por qué no estuve en la hermosa ciudad de ustedes hace unas cuantas semanas en Louisville, Kentucky? Se me rompió el corazón. Cuando todos ellos estaban sentados allí dispuestos a ver los milagros de Dios, ellos se hartan en un segundo y dan sus espaldas y se salen del edificio. Ciertamente, ellos no lo quieren. Sus corazones están endurecidos, se salen. Y muchos de ellos son protestantes también que van a las iglesias protestantes. Pero habían sido llenas, llenados tanto de glamor y de todo por el estilo, de tonterías y del eclesiastismo, al grado que ellos no saben nada acerca del espíritu del Dios viviente. Que tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella. Qué día en el que estamos viviendo. Observen dónde se amontona. Josafat dijo, yo sé acá. Ahí están tus 400 predicadores. Todos ellos son hombres de buena apariencia, todos vestidos y su cabello peinado muy bien y de todo y cualquier otra cosa que pudieran ser. Quizás ellos tengan su DD. Quizás ellos tengan toda clase de títulos. Quizás ellos conozcan las escrituras de la A a la Z. ¿Pero no tienes uno más en alguna parte? ¿Y no hay uno más en alguna parte? Él dijo, sí, hay uno más, más yo le aborrezco. Allí tienen, allí tienen. Yo le aborrezco. Recuerden, Acap era un hombre religioso. Y estos eran maestros religiosos. Pero ellos aborrecían a este hombre que tenía la verdad. Dijo, yo le aborrezco. Dijo, él siempre está vociferando algo contra mí. ¿Cómo podía evitar hacerlo cuando la palabra de Dios lo había condenado a él? ¿Cómo puede quedarse quieto si usted es un hombre de Dios o una mujer de Dios y saber y ver pecado y cosas amontonadas y pesadas y todo así? ¿Y ver almas humanas yéndose al infierno millones al día y quedarse quietos? Usted no lo puede hacer. Alguien me dijo aquí, ¿cree usted que lo puede parar? Yo dije, no, yo no lo puedo parar, porque Dios dijo. Pero un día, si el juicio de la juventud van a sacar la gran pantalla, van a tocar la gran pantalla, encenderán la cámara ya, y esa grabadora va a ser tocada. Y yo me voy a parar y la voy a escuchar y yo quiero oír mi voz advirtiendo contra ello. Dios me va a juzgar cuando mi voz salga contra ello. Sí, señor. Cuando veamos esta vida, esta generación, siendo representada de nuevo ahí en el juicio. Ciertamente. Estamos viviendo en un tiempo terrible, y ahí está. Y lo vemos a él. Él dijo, ¿no hay otro más? Él dijo, sí, más le aborrezco, porque él siempre está profetizando mal contra mí. ¿Cómo puede evitar predicar esas cosas duras cuando él lo ve sucediendo? Ver acá viviendo como lo estaba haciendo, y actuando como lo estaba haciendo, y trayendo a la gente así como son. ¿Cómo puede un hombre de Dios o una mujer de Dios evitar clamar y evitar reprender el pecado en todo aspecto? Cuando ellos ven a estos predicadores tibios y glamorizadores y educadores y así por el estilo, dejando que la gente se vaya al infierno por millones bajo engaño. Mucho aún en la gente de la santidad. Yo no estoy hablando tanto sobre metodistas y bautistas y cosas así, ellos lo tienen también. Pero está en las propias filas de ustedes. O viniendo a la plataforma como todo lo demás, excepto como cristianos. Viviendo como todo lo demás, a través de los países y cosas, entonces ellos le llaman religión. Es una religión, pero está muy lejos de la salvación del Señor. Eso es correcto. Ellos tienen a la gente al grado que solo es un gran montón de excitación. Entonces, tan pronto se acaba la excitación, entonces cuando uno menos lo piensa, uno no puede encontrar ni a uno de ellos. La iglesia está vacía. Pero si un hombre ama a Dios, él ocupará su asiento en la iglesia cada vez. Él no puede dejar de venir a ella. Eso es correcto. Ahora, fíjense, solo unos minutos. Yo trataré de apurarme, llegar directamente al punto ahora, porque mi tiempo está pasando. Fíjense, entonces él dijo, ¿no hay sino uno más? Él dijo, sí, más de aborrezco. Él siempre está profetizando contra mí. Él está diciendo cosas malas contra mí. Muy bien, dijo, vayan a traerlo. Él dijo, su nombre es Micah. Pero este hombre tenía suficiente religión para saber que estos hombres no estaban correctos. Y cualquier hombre que haya sido tocado alguna vez, en lo más mínimo, por el Espíritu de Dios, sabe que estas cosas, lo que es llamado cristianismo hoy, no están correctas. No podéis amar al mundo o las cosas del mundo, si lo amáis, el amor de Dios no está en vosotros. La Biblia sí lo dice. Ahora, miren, él dijo, vayan a traerlo. Y fueron allá. Y entonces él envió un mensajerito al diácono de la iglesia, quizás, o a alguien. Ahora, mira a Micaías. Te vamos a tener aquí delante de Acap y Josafat. Ahora, ambos están sentados allá y son grandes hombres, son maestros y son eruditos. Y ellos tienen sus títulos y demás. Y cada uno de nuestros seminarios, cada una de nuestras iglesias, aquí, están perfectamente de acuerdo que esta es la voluntad del Señor. Ahora, tú di la misma cosa que ellos dicen y te diré, te vestirás mejor y vas a andar en un carro Cadillac. Te digo, simplemente serás un gran hombre si tú haces eso. Sí, señor, prosperarás. Micaías dijo, vive Jehová Dios, solo diré lo que Dios diga. Amén, sí. Oh, ahí está un hombre conforme a mi corazón. Yo quizás tenga que comer pan y agua, lo cual así fue, por hacerlo. Uno quizás se ha golpeado en una mejilla y en la otra y demás, pero él dijo la verdad y se quedó al lado de ella. Dios confirmó que era la verdad. Él no era tan popular, pero él conocía a Dios. Trajeron al pequeño Micaías allá. Él dijo, muy bien Micaías, ¿qué dices al respecto? Él dijo, subid, subid. Dijo, subid en paz, adelante, prosperad. Eso es lo que quiero que hagáis. Pero vi a Israel como ovejas sin pastor en un monte esparcido. Eso es. Dijo él, y cuando él lo hizo así, Yacab se volteó y Josafat dijo, ¿qué te dije? Ese santo rodador, o qué, perdóneme, o lo que sea que él era, ese hombre dijo eso. Que ese hombre solo profetiza mal contra mí. Que te dije, que él solo condenaría a nuestra iglesia, y condenaría a nuestra iglesia, y condenaría a nuestros ministros, y condenaría nuestra forma de religión. Que te dije, que él lo diría. Yo lo conozco, yo conocí a su papá antes que a él, amén. Yo conocí a su papá antes que a él. Ajá, sí, señor, un verdadero hombre de Dios. Dijo, yo sabía que él diría eso. Y así que entonces, él dijo, sí, dijo, yo vi a Israel como ovejas esparcido sin pastor en un monte. Y así que entonces, él dijo, yo. Y entonces, uno de esos hombres, que tenía los grandes cuernos, iba a cornear. Un predicador se acercó y jaloneó al pequeño Micaías, y lo golpeó en la boca tan fuerte como pudo. Dijo, ¿por dónde se fue el Espíritu de Dios cuando salió de mí? Sí, tú sabes. Dijo, él dijo, espera hasta que tú estés aquí en la prisión y tú sabrás por dónde se fue. Eso es correcto. Esperen hasta que Rusia esté aquí afuera, tome control de las naciones y cosas así, y a este país, a causa de su apartamiento de la fe. Y ustedes verán que estaba correcto e incorrecto. Eso es correcto. Ustedes verán si su religión tibia dará resultado o no. Que esta nación se deshaga en lágrimas, que no se deshaga en risa y drama. Que esta nación caiga de rodillas en arrepentimiento. Eso es lo que necesitamos. No un avivamiento para meter a mucha gente en una iglesia. Necesitamos cerrar toda cantina, parar todo el fumar de cigarrillos, derribar las fábricas. Empezar una verdadera campaña del Espíritu Santo, Chapada la Antigua. Donde hombres y mujeres día y noche se postren sobre sus rostros llorando. Les digo, será el refugio más grande que esta nación haya tenido. Eso es verdad. Que el tabernáculo Branham pare sus tonterías. Que vuelva a aquel altar y que se enmiende con Dios. Que se reconcilie con los vecinos y así por el estilo y que se enmiende con Dios. ¿Ustedes no van a tener líos y enredos? Será el punto de atracción del mundo. Eso es correcto. Ahora, esa es la verdad. Entonces él dijo, ¿por dónde se fue el Espíritu de Dios que salió de mí? Y Micaías dijo, yo vi a Dios y su ejército, su concilio, sentado en gloria. Ustedes saben, Dios tiene un concilio allá arriba, de vez en cuando. Él, él junta sus seres angelicales y tiene un concilio de vez en cuando arriba en el cielo. Y él dijo, yo lo vi a él sentado en un trono y toda la gente estaba a la mano derecha y a la izquierda de él. Y dijo, ellos estaban discutiendo, ¿a quién podemos conseguir que descienda y engañe a Acab para hacer que salga aquí y para que cumpla la profecía de Elías? Dios ya ha dicho que iba a suceder, así que veremos quién puede descender. Y un espíritu de mentira subió de abajo, por supuesto, del infierno. Llegó ante Dios y dijo, yo descenderé y yo entraré en esos predicadores y causaré que todos ellos profeticen una mentira. Oh, si los habrá hecho explotar eso. Si los habrá hecho sentirse raros. Cuando ellos dijeron, yo descenderé y causaré a esos predicadores, a cada uno de ellos que profeticen una mentira. Y él descendió y entró en esos predicadores y ellos empezaron a profetizar una mentira. Y hermano, el mismo Dios reina en el mismo trono hoy. Y ese mismo espíritu de mentira ha hecho la misma cosa hoy, profetizando mentiras. Ellos siguieron diciendo, paz, 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 después de la Primera Guerra Mundial. Permíteme enseñarles de dónde vino. En la Primera Guerra Mundial, cuando allá Francia se apartó de Dios en sus alegres noventas. Y empezaron, y ahora yo voy a entrar un poquito sobre la moral. Así que todos ustedes siéntense muy quietos por unos minutos. Miren allá atrás, en el principio, allá en Francia, allá es donde comenzó primero la bajeza y la inmundicia. Si alguna vez hubo un hoyo de ratas en el mundo, es París, Francia. Y yo casi he viajado por la mayor parte de él, y ese es el peor lugar que haya visto alguna vez. Y Londres, Inglaterra, no es una excepción. Y los Estados Unidos está entrando en línea con ella, eso es correcto. Allí están. Cada vez que ustedes destrozan la moral de las mujeres, ustedes destrozan el espinazo de la nación. Uno va allá a sus propios países y dice que uno es un misionero, a ellos no les gusta. Dicen, ¿qué nos va a decir que hagamos? ¿Cómo cantar canciones obscenas acerca de nuestras esposas o acerca de nuestras muchachas? ¿Nos va a decir cómo divorciarnos de nuestras esposas? ¿Va a enseñarnos cómo beber whisky y andar de la manera en que andamos? Eso es lo que somos. Nosotros nos llamamos la nación religiosa, la nación cristiana. Bueno, aquellos paganos en África nos pudieran enseñar morales, cómo vivir. El lugar más corrompido en los Estados Unidos o en el mundo casi es esta nación, como se ha puesto. Yo soy americano, ciertamente. Pero hermano, yo no puedo evitar, delante de Jacob o Josafat, y yo tengo que decir lo que Dios dice que es la verdad. Eso es por lo que la iglesia necesita pararse hoy. Si se trata de entre una nación y Dios, es Dios siempre. Sí, señor. Fíjense, en Francia, ellos comenzaron toda su corrupción y continuaron de la manera en que ellos vivían allá. Y entonces, Dios les envió a Alemania a ellos para golpearlos un poquito. Luego, nosotros fuimos allá para salvarles el pellejo. Y tan pronto hicimos eso y ganamos la guerra, Ahora, enviamos a los alemanes de regreso. Tuvimos paz con Francia. ¿Se volvieron ellos a Dios? No, señor. Mujeres, vino, libertinaje, pecado y suciedad hasta el tope. Entonces, ¿qué hicieron ellos? ¿Qué sucedió? Aquí es donde nosotros comenzamos. El diablo estableció allí su cuartel general. Ahí es donde él empezó, allí mismo, a desmoralizar al mundo, desde París, Francia. Entonces, si ustedes se fijan, él no podía entrar aquí a través del ministerio. Así que lo que él hizo fue entrar aquí, a Hollywood. Él estableció su cuartel general aquí en Hollywood. El diablo llegó aquí hace unos años, hace unos 15 o 20 años con su gran ejército y fue, llegó a Hollywood, California. Y él ha invadido a los Estados Unidos con sus poderes demoníacos. Todas nuestras modas vienen de París. Ellas entran a Hollywood, a las pantallas. Estas muchachitas y muchachitos y cosas salen aquí, ellos miran esas películas. Niñitos buenos, muchachitos buenos, no tengo nada en contra de ellos. Dios bendiga a sus corazoncitos. Mi corazón sangra por ellos. Y aquí mismo, en la ciudad, yo estaba hablándole a mí, a uno de mi muchacho, el otro día. Él dijo, papá, si hubiera algunos muchachos por ahí, en la ciudad, que tuvieran el Espíritu Santo y demás. ¿Se preguntan ustedes por qué yo me iba a ir a Denver, Colorado, o alguna parte así? Llevar a mis hijos a alguna parte donde hay un montón de gente que clama a Dios. Lo que necesitamos, hermano. Este país, esta nación, esta ciudad, este lugar, ha llegado a estar tan desmoralizado al grado que es lamentable. Si tan solo pudiera expresar ahora mismo lo que, sin lugar a dudas, sé que es la verdad aquí mismo, ni siquiera sería presentable delante de una audiencia mixta. O aquí mismo, en esta misma ciudad, aquí. No solo aquí, pero en otros lugares, donde quiera, ha comenzado a venir simplemente un... ¿Por qué? La gente, miren amigos, se ha hecho tan astuto. Ha entrado tan fácil hasta que lo sofoca a ustedes. El diablo solía estar en las modas. Él quizá no se salió de las modas, pero no se salió del negocio. Yo les diré eso. Él todavía está en el negocio. Miren hoy. Nosotros tomamos, como dije hace un rato, acerca de la pequeña señora, una muchachita con una rosa. Por ejemplo, la rosa es bonita. Está allí para ser vista. Eso es verdad. Y eso es exactamente como la iglesia está allí para ser vista. Como una bonita mujercita, ella está allí para ser vista. Eso es correcto. Pero si ella, ella está bien. Que es para su marido. Ella, ella está bien. Pero si ella no tiene la espada moral sobresaliendo allí para protegerla, ella se vuelve tan baja y vergonzosa y corrompida al grado que los perros no la mirarían a ella. Eso es correcto. Y es la misma cosa con la iglesia del Dios viviente. Ellos salen aquí y tratan de glamorizar y de arreglarse ellos mismos y actuar como. Ellos desnudan a sus mujeres aquí, justamente, y la gente no se da cuenta que estos diablos están invadiendo sus hogares. Allí mismo, en mi vecindario, el otro día, una señora joven, la cual pienso que es una buena mujer. Y ella es una mujer casada. Tiene un niño. Y la mujercita salió allí. Hombres vinieron por el camino para trabajar un poco, y esta pequeña señora salió allí con esa ropita pequeñita puesta. Fue horrible. Este es un discurso horrible para el Día de las Madres. Pero, mi hermano, permítame decirles algo. Madre, vuelva a ser madre otra vez. Aún un niñito pequeñito, que estaba visitando nuestro vecindario, entró y nos contó acerca de ello. Miren allá afuera. Yo dije, pues, si eso no es nada. La mujer es una buena mujer. Yo no digo que está desmoralizada. Pero la cosa es que hay un espíritu bajo e inmundo sobre ella, haciéndola hacer eso, y ella no lo sabe. ¿Por qué querría una madre o cualquier persona ponerse esa ropita indecente y tenderse afuera delante de los hombres? Usted es bonita, hermana. Usted es bonita, madre. Yo le doy gracias a Dios por ustedes. Pero ustedes son bonitas, pero no tienen el Espíritu Santo allí para proteger esas morales. Hubiera sido mejor si ustedes fueran tan feas que nadie las hubiera visto y se fueran al cielo. Eso es correcto, eso es verdad. Fíjense en lo que están haciendo, esa moral. Ahora, lo que es, el diablo ha entrado y él le ha dicho estas cosas a la gente. Él ha entrado en los predicadores. Él está haciéndolo según el modelo de Hollywood. Las jovencitas y las señoras, señoras jóvenes, ellas toman el modelo de Hollywood. Lo mejor de las cosas que tienen en el país hoy, lo más moral es que ustedes pueden oír. Se habla de ello en las pláticas de radio. Alguna mujer de edad, como la señorita Kaye Starr, no tengo nada contra ella. Pero ver a una mujer de edad de 50 años y todo con sus ropas todas ajustadas, como que ella fue vaciada en un costal de harina. Yo no digo esto como un chiste, porque estoy hablando en contra de esas cosas. Pero una mujer que actúa así y se para, y es un ejemplo para una joven mujer americana, es una desgracia para nuestra nación. Es el diablo. Hombres como Arthur Godfrey y demás que andan aquí, de arriba abajo, haciendo las cosas que ellos hacen, y los hombres más notables en el país como esos. Y pues, es una desgracia. Aleluya, yo digo eso porque siento que el Espíritu Santo está aquí. La invasión está ocurriendo de casa en casa, de lugar en lugar, de iglesia en iglesia, de hombre en hombre. Hijitos, en el nombre de Jesucristo, levántense con las posiciones morales del avivamiento y del Señor Jesucristo, y digan, yo tomaré el camino con los pocos despreciados del Señor. Sí, Señor, yo seré una verdadera madre, yo seré un verdadero padre. Cuando el mundo entero, y todo alrededor, y todo alrededor de mi alma ceda, entonces, Él es toda mi esperanza y sostén. Porque en Cristo, la roca sólida me paro, todos los otros terrenos son arena movediza. Todos los otros terrenos. ¿Qué ha causado toda esta cosa? ¿Qué ha causado toda esta cosa? ¿Qué hizo que ministros actúan así? ¿Qué hizo que los predicadores le profetizaran esta mentira a la gente? ¿Qué hizo hace años que usted es gente metodista? Cuando el anciano John Smith fue llevado a su púlpito para predicar el evangelio, y él predicó un corto sermón de cuatro horas. Y él dijo, el problema de esto es que se me está rompiendo el corazón. Él dijo, las hijas metodistas hasta están usando anillos en sus dedos. Y hoy ellas están vestidas en pantalones cortos y ropitas indecentes. Y van a estar completamente desnudas en otros cinco años si no se hace algo. ¿Qué ha sucedido a ustedes predicadores metodistas? ¿A ustedes campelitas? ¿A ustedes bautistas? Sí, señor, es el diablo. Ha lanzado sus poderes y él tiene sus diablillos aquí afuera. Y ustedes no se dan cuenta, ustedes fumando cigarrillos, ustedes mujeres, y haciéndole de la manera que ustedes lo están haciendo allá afuera, y bebiendo y comportándose de la manera en que ustedes lo están haciendo. No se dan cuenta que ustedes están envenenando su sistema y arruinando todas las generaciones que los van a seguir a ustedes, si hay tal cosa. Hay 85% más de riesgo de contraer cáncer por fumar cigarrillos, y ustedes deliberadamente se entregan a ellos. Y las iglesias lo aprueban. En una de las grandes iglesias bautistas aquí recientemente, yo estoy golpeando a la bautista. Yo tengo derecho a hacer eso. Ellos más o menos se inclinan del lado de donde yo vengo. Pero cuando ellos tenían que dar un intermedio entre el servicio de escuela dominical y el servicio de predicación, para que el pastor y todos pudieran salir y fumar. Y la calle se llenaba con hombres y mujeres fumando cigarrillos. ¡El diablo ha hecho eso! ¡Eso es correcto! ¡Eso es correcto! Luego aquí, en nuestra propia ciudad, uno de nuestros ministros más sobresalientes, aquí mismo en New Albany, en este campo de recreo. Que uno de nuestros ministros sobresalientes de la ciudad está dirigiendo un programa de baile de cuadrilla para traer hombres y mujeres a las plataformas. No me importa que diga el mundo, no me importa cuánto traten de persuadir con respecto a eso, hermano. No hay un hombre de sangre roja que se acerque a la esposa de otro hombre y que se siente igual. ¡Eso es la verdad! Ustedes saben que esa es la verdad. Ellos han tomado a nuestras mujeres y las han desnudado allá en las oficinas y manejando taxis y de arriba abajo en la calle. Donde ellas deberían de estar en casa detrás de la estufa, cocinando y preparando las comidas. ¿Qué es? ¿Qué es? ¡El diablo! Es el diablo. La invasión está aconteciendo. Yo no estoy diciendo nada acerca de este individuo o aquel individuo. Yo estoy diciendo que son espíritus inmundos que están poseyendo a la gente, conduciéndolos directamente a ello. La invasión de los Estados Unidos. El derribamiento de la iglesia. La iglesia es derribada por el diablo. Allá atrás, ellos toman a un muchacho ahora. Cuando llega a un seminario, lo primero que él tiene que aprender es obtener sus títulos. Él tiene que estudiar psicología, él tiene que estudiar teología. Él tiene que enseñar, tiene que indoctrinársele, toda clase de cosas. Si él no ha recibido una muy buena educación, si él no ha recibido una muy buena educación, si no es inteligente y listo, a más no poder, entonces ellos lo echan fuera. Él no puede calificar. ¿Qué tiene que hacer él? Salir aquí y presentar una pequeña plática política, por así decirlo, una plática de política de iglesia a un grupo de personas, a un montón de hombres y mujeres moribundos. Oh Dios, envíanos algunos hombres ásperos, chapados a la antigua, que no saben diferenciar entre la A y la B. Que conocen el poder de la resurrección de Jesucristo, que predicarán arrepentimiento y que envíen hombres y mujeres al altar para amar al Señor Jesús. Es una desgracia. Él ha invadido los seminarios. Él ha invadido las iglesias. Él ha desnudado a nuestras mujeres. Él ha llevado a nuestros hombres a un punto que uno no puede decirles nada. Y hombres y mujeres, yo pienso, Ustedes dicen, bueno, las mujeres. Sí, y ustedes hombres que permiten a sus esposas hacer eso, eso muestra de qué están hechos ustedes. Eso es exactamente, ciertamente. Es una desgracia, es una lástima. Y luego, con respecto al predicador, El predicador se para en la plataforma hoy de un moderno púlpito. Se para allí, con su gente delante de él, y predica acerca de toda cosita en el mundo, excepto del arrepentimiento y del pecado y de la dura cruz de Cristo. Sí. Cuando uno les dice la verdad, la gente viene a escucharlo a uno en un servicio evangelístico. Uno está tratando de tomar la cosa y predicar el evangelio y hacer que la gente se arrepienta y sacarlos. Ellos explotan y se salen. Ellos dicen, no tenemos que escucharlo. No, ellos no tienen que escucharlo. Pero hermanos, ellos van a tener que arrepentirse o perecer. Demonios. Uno va a la escuela, ha invadido a la escuela. Miren alrededor por el país hoy en día. Miren ustedes, ustedes protestantes. Miren, hay cuatro escuelas católicas enormes y cosas edificadas hoy. ¿Por qué es? Ustedes han bajado la guardia. No tengo nada en contra del catolicismo, aunque yo no creo en él. Yo soy estrictamente un protestante. Eso es exactamente correcto y puedo probar que ellos no. Usted no puede discutir con ellos. Ellos dicen, a nosotros no nos importa lo que la Biblia dice. Nosotros sabemos lo que la iglesia dice. Dios está en su palabra. Aquí es donde está Dios. Pero algunos de los católicos, apegados a su iglesia, los harían avergonzarse de ustedes mismos como protestantes. Si tan solo se apegaron ustedes a la Biblia, así como ellos se apegan a la iglesia. Eso es correcto. Pero ellos están errados. Yo puedo decir eso bajo la autoridad del Dios Todopoderoso, que ellos están errados. Absolutamente. Y ustedes protestantes están errados de la manera en que lo están haciendo, porque ustedes realmente saben que no se debe hacer así, y lo hacen. Eso hace hipócritas de ustedes. Seguro es la invasión. Iglesias bajando la guardia. La iglesia está tratando de hacer la iglesia hermosa. Construyen una iglesia más grande. Le ponen grandes torres, grandes órganos de tubos, y obtienen todo tratando de hacerlo usando como modelo a la iglesia católica. Ustedes no deberían usar como modelo a la iglesia católica, si ella está condenada a ser destruida. Porque eso es así, dice el Señor. Ella está condenada a ser destruida. Y ustedes son una copia de ella. Ustedes se van a ir con ella. Pero lo que necesitamos hoy no es una gran iglesia, una gran torre. Son altares chapados a la antigua, donde los pecados son consumidos bajo oraciones consagradas de hombres y mujeres que aman al Señor Jesucristo. Ustedes saben eso. Eso es lo que nosotros necesitamos. Escúchenme amigos, escúchenme, es amor. Mi tiempo se acabó. Yo solo quisiera quedarme en eso, donde voy a volver a tocarlo un poquito más tarde, esa invasión, ¿a dónde ha llegado? Ha invadido. Ha invadido nuestras naciones. Invadió a los Estados Unidos. Ahora recuerden, yo nunca he votado en mi vida. ¿Ven? Yo dije, ¿de qué jactarse? Es mi derecho de nacimiento de americano si yo quiero hacerlo. Pero yo tengo en mucho a mis amigos como para meterlos allí. Miren, yo los he visto entrar como unos hombres buenos, salir como criminales, y yo no quiero eso. Yo tengo una cosa. Yo tengo una plataforma para una persona que es el candidato, y eso es Jesús Cristo y Él alone. Yo doy mi tiempo para Él. Estoy aquí construyendo una plataforma para una persona que es el candidato, y ese es Jesucristo, y solo Él. Yo doy mi tiempo para Él. Eso es correcto. Si yo puedo, enderezar a la iglesia, el resto del mundo se encargará de sí mismo. Eso es correcto. Pero permítanme decirles, cuando el señor Roosevelt El hombre está muerto, déjenlo descansar. Confío que está descansando. Entró y fue candidato tres o cuatro periodos, y tomó control, tan solo una dictadura preliminar. Yo puedo probarles a ustedes eso en las escrituras, donde eso dice que sucedería. Eso es correcto. Ya no tenemos constitución. Está hecha pedazos. Todo está hecho pedazos. Los republicanos están igual de mal. Es seis de uno y media docena del otro. Porque todo reino va a ser destrozado, pero el reino de Jesucristo permanecerá y reinará para siempre. Eso es correcto. Sobre Daniel, vio la roca cortada de los montes y golpeó al mundo político allá atrás, y lo redujo a polvo molido de esa manera, como el trigo en una era en el verano. Más esa roca creció, llegando a ser un gran monte que se extinguió sobre los cielos, llenó todos los cielos y la tierra. Eso es. El mundo político está perdido. Nuestra nación está en quiebra. Ustedes recuerden eso, que el hermano Branham dijo eso. Así dice el Señor. Nuestra nación está destruida. Nunca se levantará. Está perdida como todo el resto de las naciones. Es la nación más grande en el mundo, que está en pie hoy, pero es la mismísima simiente del diablo la que ha sido sembrada en el corazón de la gente. Cómo entró en Hollywood, cómo salió y entró en la gente, y empezó a hacer esto, y uno no puede decirles nada. Pongan un presidente allí, que trate de cerrar el whisky y no tener prohibición. Vean lo que sucedería. Él sería asesinado en dos horas después de que entrara allí. Seguro, él no puede permanecer. El mundo entero está contra él. Sí, señor, ustedes no podrían hacerlo. Ella está perdida, está invadida, y el espíritu del comunismo ha tomado control. Vayan a nuestras escuelas hoy. Miren a nuestros niños de la escuela. Nuestros muchachitos que van a la escuela, ustedes deberían de saber qué sucede. Niñitas aquí en las escuelas, y cosas como esas, a la edad de 14 y 15. Su mamá las envía a la escuela, destrozadas moralmente, mentalmente, toxicómanas, drogadictas, fumadoras de cigarrillos, todo lo demás por el estilo. Y en una edad pequeñita, las niñitas así. Sería tan difícil encontrar una virgen entre algunas de ellas, como lo sería encontrar una virgen entre algunas de ellas, como lo sería encontrar una aguja en un pajar. Donde ellas tienen citas de cobijas con los muchachos, y se acuestan en estas orillas de los ríos, y en todas partes. Y yo puedo probárselos a ustedes, mis amigos. Yo no lo dijera en el púlpito, a menos que yo supiera de qué estaba hablando. De escuelas aquí mismo, en nuestros, nuestros condados, aquí mismo, en estos condados, de esas jovencitas vistiéndose, no saben. Diciéndole a sus madres, que van a diferentes lugares, y se reúnen con muchachos, y hasta se prostituyen en las calles de Louisville. ¿Qué es? Y cantan en coros. Porque ellos tienen un pequeño evangelio social allí. Donde predicadores se paran y hablan acerca de cositas sin importancia, y de historietitas de la Biblia, o algo así, en vez de predicar arrepentimiento, y traer hombres y mujeres al altar. Su papá llega en la noche, y enciende su puro, coge un vaso de cerveza, y se sienta, y se lo bebe. Mamá está afuera, durante el día, con un montón de mujeres, en una fiesta de naipes, en algo social así. ¿Cómo pueden esperar que la niña sea alguna otra cosa? Miren, cualquiera que sea el ambiente en el que ustedes viven, eso es lo que ustedes son. Ustedes toman a una niñita pequeñita, a un niñito pequeñito, póngalos aquí afuera, déjenlos vivir con alguien. Ustedes toman a un hombre, ¿puedo tomar a mi muchacho? Lo dejo que esté afuera, pues un día, con alguien, déjenme entrar, yo siempre puedo decirles con quién ha estado. Ciertamente, observen, ese ambiente, ese espíritu lo atrapa. Ustedes entren a una iglesia, donde toda la gente, ustedes entren a iglesias del Espíritu Santo, o iglesias pentecostales, ellos las llaman. Que todos estén, o ellos corren y sacuden su cabeza para adelante y para atrás, el pastor lo hace, observen a toda la iglesia empezar a hacer la misma cosa. Permitan que los hombres, la gente, se levanten y se comporten terriblemente, o alguna u otra cosa, miren a toda la cosa hacer eso. Entren a un lugar, donde el pastor es muy almidonado y frío, miren a todo el grupo hacerlo. Ustedes entran en ese ambiente. Tomen a un hombre, que es un buen hombre moral, y que él se case con una mujercita que no vale ni 10 centavos, no pasa mucho tiempo hasta que él tampoco vale ni 10 centavos. Eso es lo que le sucedió acá. Tomen lo mismo, viceversa, permitan que una buena mujercita se case con un hombre que no vale ni 10 centavos. Cuando menos lo piensan, ella está haciendo la misma cosa que él. ¿Cómo pudiera ir esta mañana y señalar con mis manos pequeños hogares destrozados y cosas como esas? Donde pequeñas madres encantadoras se unieron a un papá que toma y cosas como esas, y pensaron que podían hacer algo con ellos, y ahora la madre y todos ellos están tomando y comportándose así. Es el ambiente. ¿Qué es? Es el diablo. Es el diablo, la invasión. Él entró a esta nación como unión rugiente. Él mismo se estableció aquí, en el mejor lugar que ellos tenían, en Hollywood. Él dijo, yo puedo tener aquí las películas hasta que la televisión salga, entonces yo los atraparé. Y él se sentó allí. Y la gente de las iglesias, en vez de cerrar los cines y no dejar que sus hijos vayan. Ellos les dan 10 centavos un domingo por la tarde y los envían allá, para que ellos puedan tener una fiestacita social de naipes, para estar solos y dar una vuelta. ¡Oh, qué desgracia! Ahora ellos simplemente encienden la televisión y miran todas las sucias y corruptas tonterías que hay en el mundo en ella. Eso es correcto. Yo no tengo nada en contra del cine. Yo no tengo nada en contra de la televisión. Son las cosas corruptas que presenten en ella. Eso es lo que es. Si ustedes la hubieran mantenido en una condición moral, hubiera tenido que quedarse en una condición moral. Ustedes no pudieran vender zapatos de botones pasados de moda aquí en la ciudad. Hoy en día, en lo absoluto, las mujeres no los quieren. Ellas quieren que los dedos se salgan de ellos. El resto de las mujeres lo están haciendo. Eso es correcto. Cuando vas a la iglesia, no puedes vender una religión de la antigua, porque las otras mujeres no tienen nada que hacer eso. Cuando ustedes van a la iglesia, ustedes no pueden ofrecerles una religión antigua, porque la otra mujer, ella no quiere tener nada que ver con eso. No, señor. No hay necesidad de que yo vaya. Yo solo creo. Eso es todo. Oh, hermano. El diablo cree también. Eso es correcto. Ustedes se arrepienten o perecen. Ahora, lo siento. No, no lo siento. No, no lo siento. No, me retracto. Yo amo a la gente. Pero yo, yo los amo a ustedes demasiado como para verlos caerse de cabeza de esa manera. Si Dios quiere, continuaré con esto un poco después en la semana. Ahora, a ustedes madres que son madres, solo una palabra a ustedes antes de irnos. Dios les bendiga. Ustedes críen a sus hijos correctamente. Vamos a continuar esta invasión. Todavía tenemos que entrar en los hogares y en muchos lugares, las escuelas y afuera en lugares con ella. Vamos a continuarla. Pero la invasión de los Estados Unidos, el diablo ha tomado control de ella. No tengan miedo de Rusia. Rusia no tiene nada que ver. Nosotros mismos lo estamos haciendo. Nuestra propia corrupción ahí mismo entre nosotros. Eso es correcto. Ustedes saben, los Estados Unidos tienen más casos de divorcio que todo el resto del mundo. Más divorcios. Piénselo. ¿No es horrible? La maternidad ha sido arruinada. Las madres ya no se quedan en casa con sus niños como solían hacerlo. Ellas tienen que tener un trabajo. Aquí el otro día, un cierto abarrotero en esta ciudad estaba hablando conmigo al respecto. Estas mujeres trabajando en estas plantas públicas. Estas jóvenes, estas mujeres, estas mujeres, con un montón de niños. Estas mujeres trabajando en estas plantas públicas. Estas jóvenes mujeres casadas con un montón de niñitos. Ellas tienen niñeras cuidando de sus bebés. Ellas trabajan en estos lugares públicos. Dijo, había dos de ellas paradas allí que fueron despedidas en sus trabajos públicos. Dijeron, no te preocupes, no las arreglaremos de todas maneras. Oh, qué hora de prostitución a la mano. Seguro. El diablo les ha dicho que ellas son las patronas de la casa. Ellas lo harán a su propia manera. Ellas harán lo que deseen. Y ustedes sáquenles eso si pueden. Solo hay una cosa que puede sacarles eso. Ese es el altar. Delante de Jesucristo, una religión chapada a la antigua de lágrimas fluyendo que quebrantará sus corazones y que las hará pedazos y que las hará lo que deberían ser. Eso es correcto. Ellos quizás piensen que soy un anticuado. Pero el día en que ustedes estén muriendo, mi hermano, hermana, se darán cuenta que les dije la verdad. Eso es correcto. Está aconteciendo la invasión. La hora está aquí. Ahora, sí, una hora de decisión. También una hora de decisión. No para venir a la iglesia, pero una hora de decisión de si ustedes van a servir a Cristo o a quedarse tibios en su iglesia. Y eso es correcto. Hay muchos miembros de iglesia. Si todos los miembros de América que profesan ser cristianos, ser reales cristianos, nacidos de nuevo, hermano, estaríamos tan a salvo como lo estaríamos en el cielo. Casi. Angustia mortal. Sí, señor. Las enfermedades dejarían la tierra. Todo lo demás. No sería agradable venir por la calle y ver donde una dama pasara y un hombre. ¿Cómo está usted, hermana? Buenos días, hermano. Sigue caminando. No hay. Ustedes no tienen una sola preocupación en el mundo. Todo está bien. Y el hombre llegaría a la esquina de la calle. En vez de tratar de atropellarlo a uno, él se detendría. Muy bien, hermano. Muy bien. Usted tenía... Oh, usted antes que yo. Ven ustedes. Solo preferir. ¿No sería maravilloso eso? Vamos a tenerlo, pero eso es en el milenio, hermano. El día viene, eso es correcto. Así que ahora no estamos... Estuve en nuestro vecindario aquí el otro día. No tengo nada en contra de nuestro vecindario. Pero yo puedo fijarme en nuestros niñitos. Mi esposa estaba llorando. Un cierto doctor de esta ciudad, su niñita andaba de arriba abajo con mi niñita. Y ellas se amaban la una a la otra. Hasta que ellos se dieron cuenta que su nombre era Branham. Y ella era la hija del reverendo Branham. Eso lo concluyó. La niñita ya no podía andar con mi niñita. Oh, pensé. Pues, muy bien. Algunos de los vecindos corrieron allí. Dijeron, bueno, está bien. Así que ellos fueron a su pastor. No me digan. Ustedes saben yo. Yo tengo una manera de saber muchas cosas. ¿Ven ustedes? Así que ellos, ellos fueron a su pastor y dijeron, ¿sabe? Hay un hombre que vive en nuestro vecindario. Es tan bueno con nuestros niños. Dijeron, es el reverendo Branham. Él los lleva, los pone en su camionetita y los saca a pasear. Dijo, pues, no tenemos nada en contra del reverendo Branham. Él está bien, pero ven ustedes, él simplemente es una clase diferente de persona de lo que nosotros somos. ¿Ven? Nosotros, yo, yo quisiera que ustedes no estuvieran. Ustedes saben, yo más o menos no. Ustedes ábrenles y sean amigables, pero dejen que ese sea el final. Oh, hermano, mi esposa estaba parada allí llorando. Yo dije, cariño, es una línea de separación. Yo y mi casa serviremos al Señor. Aunque todo el mundo se haga pedazos a un Jesucristo. Si tengo que ser llamado un fanático, si tengo que ser evitado por mis parientes, mi prójimo y cosas como esas, yo todavía escojo a Jesucristo. Aférrense de la mano incambiable de Dios. Cuando amigos terrenales los abandonen, agárrense aún más cerca de Él. Aférrense de Él. Que Dios me permita predicar como nunca antes. Que me permita predicarles a hombres moribundos, así como soy un hombre moribundo yo mismo. Que me permita predicarle a gente como si nunca tuviera otro sermón que predicar. Que me permita persuadirlos a que vengan al altar con rostros llorosos, con lágrimas. Que regresen a casa y vivan como cristianos y vivan en su vecindario. Que paren todo este jugueteo y de andar de arriba abajo y saltando y comportándose así, y actuando de esta manera, y explotando por esto, y continuando de esa manera. Oh, no hagan eso, ese es el diablo. Esos espíritus de demonios vienen sobre cristianos. Recuerden, esos ministros allá, ellos eran esos profetas. Ellos eran profetas. Ellos eran hombres religiosos ofreciendo un sacrificio. Ellos eran tan religiosos como los maestros de este día, pero, hermano, ellos estaban muy lejos de conocer la verdad. ¿Qué no ven que tan religioso es el diablo? El diablo no es un anti, una gran cosa como el comunismo, todo contra el cristianismo. Eso no es, todo eso es del diablo, seguro, pero no es el anticristo. El anticristo es muy religioso, muy religioso. Fue un espíritu religioso el que crucificó a Jesús. Siempre ha sido un mundo religioso, una gente religiosa la que crucifica. Fue la gente religiosa la que estuvo contra el verdadero Cristo. Fueron los profetas religiosos los que estuvieron contra Micaías. Es la gente religiosa del día la que está contra el mensaje de Dios. Recuerden, les he advertido, les he dicho. No estoy hablando tanto de catolicismo y bautistas y metodistas, solo estoy hablando de gente que es de la santidad, por estas líneas aquí. Mirenlo hoy, como se ha manifestado y está siendo dramatizado, oh hermano. Yo entraré en eso alguna vez y mi corazón se parte dentro de mí. Se paran allí con un banjo, tocando ese banjo y rascando un violín de esa manera. ¿Es este vaquero de Texas fulano de tal? Yo no tengo nada en contra del hombre, pero eso pertenece allá afuera en el mundo. Eso es correcto. Yo preferiría estar de pie, hermano, sin ni siquiera una sola cosa y no saber nada en lo absoluto, pero simplemente estar de pie y levantar mis manos y decir, Jesús, guárdame cerca de la cruz. Sí, Señor. La consagrada cruz yo llevaré hasta que la muerte me libere. Entonces iré al hogar, una corona llevaré, pues hay una corona para mí. Para ustedes, madrecitas, aquí esta mañana, que han sido verdaderas madres, y yo sé que hay muchas de ustedes, yo creo que cada una de ustedes. Permítanme decirles algo. Que Dios las bendiga. Ustedes son el quinto evangelio. Yo creo, permítanme decirles que, ahora para sus hijos, solo una cosita. Porque el hermano Neville probablemente va a predicar sobre la madre esta noche, o quien quiera, uno de nosotros que predique muy bien acerca de las madres. Pero escuchen, permítanme preguntarles algo. Recuerden, cuando Moisés era un niñito, fue una madre quien le dio su instrucción. Fue una madre piadosa, quien se puso al pequeño Moisés sobre sus rodillas, y dijo, Moisés le enseñó todo. Él fue el maestro de ella, o ella fue la maestra de él, mejor dicho, bajo Faraón. Y dijo ahora estas cosas, dijo, Moisés, algún día tú vas a liberar a los hijos de Israel. Tú eres el muchacho que ha sido llamado. Guárdate a ti mismo puro y sin mancha del mundo, porque tú eres ese. Tú eres ese. No sabemos de otro lugar donde él haya ido a algún seminario, ningún enseñándose lo absoluto que él haya recibido. Él se quedó allí mismo, en el palacio de Faraón, el cual era un pagano, pero su madre le enseñó a él. Esa es una verdadera madre. Ella le enseñó los preceptos del Señor. Ella le dijo cómo él debía ser santo. Ella le dijo cómo y qué debía de vivir, y cómo lo que Dios debía de hacer, lo que haría por él. Y eso se quedó con Moisés todos los días de su vida. Y toda madre buena, verdadera y fiel, que toma a sus pequeñitas, en vez de mandarlos a los cines y bailes y demás por el estilo, y ella se los pone en su regazo y les enseña acerca del Señor Jesucristo. Aquel otro día, yo estaba hablándole a una madre en el teléfono. Y la madre dijo, oh hermano Billy, dijo ella, mi pobre muchacho se metió en problemas, dijo, oh, ¿en qué problema está metido? Yo dije, sí, yo sé sobre eso, querida hermana. Y ella dijo, él quizás esté errado, yo no sé. Dijo, uno dice esto y otro dice aquello, yo no sé. Pero dijo, no importa si él está errado o no, yo lo amo. Allí lo tienen, yo lo amo. Él le dijo a su madre, dijo, yo he estado tan engañado por esto y aquello. Dijo, mamá, yo creo que tú eres el único amor que realmente tengo, una mujer que es fiel a mí y que se queda conmigo. Ese es el amor de madre. Esa es una verdadera madre que pondrá sus brazos alrededor de su bebé sin tener en cuenta si él está errado o no. No, ella va a él. Y si Dios, si una madre puede pensar eso de su bebé, ¿cuánto más pensará Dios eso de los suyos? ¿Ven ustedes? Ustedes quédense con él, caminen correctamente. Y ahora solo permítanme decirles de otra madre rápidamente en la Biblia antes de que terminemos. Hubo una madre llamada Herodías. Ella le enseñó a su hija a bailar zapateado. Ella quería que ella fuera popular. Y ella bailó delante del rey y requirió la cabeza de Juan el Bautista. Tenemos registro de 70 de sus descendientes de esta damisela que bailó delante. La hija de Herodías bailó delante de Herodes. 70 de sus descendientes, ellas o murieron siendo prostitutas o en la horca. Una madre le enseñó a la suya las cosas del mundo. La otra madre le enseñó al suyo las cosas de Dios. Uno llegó a ser un gran líder y un conquistador inmortal entre los hombres hoy. Y la otra está echada a perder y en el infierno y se llevó a millares de millares con ella. ¿Ven lo que quiero decir? Instruye al niño en su camino. Y yo ciertamente las acompaño en el sentimiento a ustedes, pobres madres, sentadas aquí con sus rosas blancas puestas. Hay un cielo al que una madre se ha ido hoy, donde una buena madre chapada a la antigua que vivió para Dios probablemente ha pasado más allá del velo. Ella está esperando a que ustedes lleguen, eso es correcto. Yo respeto y honro a ustedes allí con sus rosas rojas puestas. Su madre, si ustedes quieren hacer algo por ella, hágalo 365 días al año. Vayan a su casa y oren y vivan para Dios. Eso es lo que hay que hacer. E instruyan a sus niños y cuando sus niños crezcan, ellos las llamarán bienaventuradas, después de que ustedes hayan pasado más allá del velo. Ese es el verdadero espíritu de maternidad, el verdadero espíritu del Día de las Madres. El Día de las Madres es 365 días al año. Este es el día en que venden flores y que dan regalos. El mundo lo hace. Si pasa, si el mundo permaneciera otros 20 años, van a tener el Día del Hijo o el Día de la Hija o el Día del Primo y el Día del Tío y todas esas cosas así. Lo suficiente para tener al mundo en un glamour comercial. Eso es exactamente a donde va, directamente al infierno, tan rápido como puede, a destrucción. Pero a ustedes, Dios los bendiga, es mi oración. Oremos. Nuestro bondadoso Padre Celestial, al ver hacia atrás, esta mañana, con nuestras mentes muy allá atrás, hace unos centenares de años, cuando allí estaba Josafat parado junto al rey Acap. Y aún le quedaba de Dios un poquito de espíritu en su corazón, aunque él había cometido un error. Le dijo, dijo, esto es cerrado, esto es cerrado, no es limpio, no es santo. El profeta había dicho que estas cosas no podían continuar así. Y el pequeño fuego de Dios lo despertó. Y entonces tú tenías a alguien que respondiera a ese pequeño fuego, el cual era Micaías, el verdadero profeta de Dios. Aunque él pudiera haber llegado allí vestido en harapos. Aunque él pudiera haber llegado allí despreciado, y todos mirando hacia él como un montón de lobos mirando a un cordero. Pero él dijo la verdad. Aunque él tuvo que ser golpeado en el rostro, aunque él tuvo que ser arrojado en la prisión y alimentado con pan y agua de aflicción. Pero sin embargo, las palabras que él dijo sucedieron, porque tú estabas con él. Dios concédelo hoy y vemos en esta Biblia. Vemos los libros de la iglesia, los decálogos y demás de las iglesias, los rituales, y vemos cómo ellos hacen esto, aquello o lo otro. Pero permítenos mirar aquí dentro de esta verdadera palabra y ver lo que ella dice. Sin santidad nadie verá al Señor. Seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El que ama al mundo o las cosas del mundo, el amor de Dios no está en él. En los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, soberbios, vanagloriosos. Oh, esas grandes cosas, Señor, que están sucediendo. Impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Enseñándole a la gente preceptos de hombres en vez de los mandamientos de Dios. Que tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia del Espíritu Santo. En hacer que un hombre se haya llenado del Espíritu. En hacer que se regocije, en hacer que lágrimas fluyan de sus ojos. En hacer que salga y ore por los enfermos. En hacer que él hable en lenguas e interprete. En hacer que profetice. El Espíritu del Dios, el Dios viviente, ellos lo metieron en alguna logia o algo así. Que tendrán apariencia de piedad y negarán la eficacia de ella. Oh, Dios, que esta pequeña audiencia en este día despierte rápidamente, ahora mismo, antes que venga el tiempo del fin y la atrape en esta condición. Que seamos, nos renovemos, como dice la Biblia, levantaos y sacudíos. Y preguntad por el camino antiguo, cual sea el buen camino, y cuando lo encontréis, andad en él. Dios, concede que nosotros podamos encontrar el antiguo y duro camino. Cuando nos podremos parar juntos de nuevo, como centenares, y podremos unir nuestras manos y cantar. Yo tomaré el camino con los pocos despreciados del Señor. Yo he comenzado con Jesús y yo voy a terminar. Dios, ayúdanos a vivir eso y ser eso. Bendice a todas estas queridas madres sentadas aquí, Señor. Sabiendo que ellas son madres ellas mismas con rosas blancas prendidas sobre sus abrigos esta mañana, como un memorial de una querida madre anciana que ha pasado más allá de la escena. Oh, Maestro de vida, bendísela, Señor. Y que ellas sean bendecidas también, y que los recuerdos de sus hijos sean como los de ellas con sus madres, si ella se ha ido más allá del velo a un glorioso cielo. Concédelo, Señor. Y alguna mañana, cuando la vida se esté apagando de nuestras venas y nuestro aliento esté fallando en venir a nosotros, el velo se abrirá de nuevo. Ella vendrá, quizás, al fin del Jordán para ayudarnos a cruzar. Oh, a ese glorioso día, cuando pongamos nuestros pies más allá, donde no habrá, el aire no va a estar contaminado con humo de cigarrillos. Nunca va a haber un borracho en la calle. Nunca va a haber una prostituta. Nunca va a haber pecado. Nunca va a haber nada así. Pero en el glorioso para siempre viviremos en paz con nuestro Señor Jesucristo y nuestros hijos. Oh, qué maravilloso día. Oh, qué maravilloso día. Oh, Padre, mientras la gran oscuridad está aconteciendo, la batalla y el diablo está invadiendo los países y está invadiendo los púlpitos, invadiendo las iglesias. Invadiendo a la gente, invadiendo los negocios, invadiendo las ciudades y las escuelas y los hogares. Oh, Dios, ayúdanos a pararnos, sacar la espada rápidamente y pelear por Dios, como Moses y los levitas hicieron ahí cuando el pecado estaba en el campamento. Ayúdanos, Señor. Perdónanos ahora y bendícenos y mantennos humildes. Haznos pedazos, Señor. Oh, Dios, tú dijiste, ir andando, sembrando con lágrimas, mas volverá a venir regocijándose, trayendo gavillas. Oh, Dios, quiebranos en pedazos. Moldéanos de nuevo, Señor. Nos estamos saliendo mucho del camino. Estoy yo mismo, Señor. Estoy llegando a un punto donde estoy pensando acerca de cuántos van a asistir a mi reunión. Oh, Dios, yo quiero que Tú asistas. Ven, Señor. Oh, Cristo, ven, Señor. Hazme pedazos. Moldéame de nuevo. Oh, Señor, no. Nunca me permitas tener esas cosas en mi mente. Dios, manténlas alejadas de mí. Ayúdame, Señor, a predicar, como dije hace un rato, como un hombre moribundo a hombres moribundos. Sabiendo que todos debemos hacer frente a la eternidad, tenemos que pararnos delante de Ti. Cuando tú no estés en tu modo agradable de ser, cuando tú no estés con misericordia, cuando tú estés sin misericordia. Cuando tú estés sin misericordia para traer juicio sobre las naciones y la gente que ha rechazado y despreciado el amor de tu Hijo. Dios, dame misericordia con Él hoy, que en ese día pueda estar seguro. Quizás tenga que llorar ahora, pero tú lo vas a limpiar a gozo en ese tiempo, cuando tú digas, entra en el gozo del Señor, el cual ha sido preparado para ti desde la fundación del mundo. Dios, sé con nosotros ahora y ayúdanos, rogamos en el nombre de Jesús. Amén.